qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión vamos a aprender un intro de julio jaramillo el vals ayer y hoy un tema que me han solicitado y bueno vamos a hacer esta canción en tono original que sería un do menor sostenido bueno vamos a utilizar el puente en el traste 4 porque en el segundo intro hay cuerdas al aire o sea vamos a utilizar la primera cuerda al aire y bueno el intro más o menos suena de esta manera vamos a ver si sonamos la primer parte sería de esta manera listo entonces este sería el primer intro en lo cual vamos a hacer la explicación bueno tono sería do menor sostenido pero vamos a poner la menor natural como que estemos en un la menor bueno la primera parte vamos a empezar entre la quinta cuerda y sexta cuerda sonando de esta manera y deslizamos hasta el traste nueve siempre nos guiamos con el dedo uno sería hacemos 1 2 3 1 2 3 y deslizamos ya ya utilizando el mismo orden de dos que estoy aplicando y continuamos aquí lo que hago es deslizar un semitono hacia atrás y regreso a como quiera al tono que sería la menor estas dos notas corresponden al tono 1 y 2 repito ya ahí viene 1 2 1 2 1 2 3 otra vez lo mismo 1 2 1 2 1 2 3 ya aquí viene otra parte que me lleva un la 7 hacemos lo mismo solo que cambiamos de cuerda ahora hacemos entre cuarta cuerda y quinta cuerda pero ponemos los dedos entre el traste 6 y el traste 8 ya sería ya hacemos lo mismo aquí cambiamos 1 2 3 estamos en re menor tercera y cuarta llegamos hasta ahí y viene la otra parte y ahí cierra el intro entonces esta parte sería corresponde a un fa digámoslo así ya que estamos con puente y cerramos entonces va 1 a partir del traste 9 1 2 3 llegamos hasta acá utilizando el mismo orden de 2 ya van a hacer 1 2 3 1 2 3 y aquí cambiamos 1 2 3 1 2 3 1 y cerramos un cierre de compás 1 2 1 2 1 2 3 1 2 entonces va y cierra y cerramos y empieza la canción ya listo entonces va vamos a hacer la explicación del segundo intro entonces la primera parte es lo mismo ya lo único que cambia cuando hacemos esto es lo único que cambia después lo anterior es lo mismo ya ahí va ahí va ahí va 1 2 1 2 1 2 3 eso es lo que cambia entonces si yo pongo bueno la base sonaría así y estoy haciendo todo ahí viene cerramos ahí viene la otra parte y 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 Ya, entonces algo así sería el segundo intro Una vez que cerramos Llega hasta ahí y continúa lo otro Entonces aquí sí vamos a utilizar la primer cuerda al aire Que sería Y versionamos el traste A ver, tenemos 12, 13, 14, 15, 16 Traste 16 Y traste 14 Ya, entonces sería Sonamos la segunda cuerda también en el traste 16 1, 2, 1, 2, 3, 1 Y después sonamos la segunda al aire Una vez más Ahí viene Ya, una vez más Sería de esta manera Ahí viene la otra parte Cambiamos Esto de aquí corresponde al tono inversión de La menor Porque estamos con puentes, como que sea un La menor Pero en realidad es una inversión de Do menor sostenido Repito Ahí cambia Llegamos aquí Ya Una vez más Cambiamos Continuamos Llegamos hasta ahí Y de aquí vamos a hacer lo siguiente Cambiamos los dedos O sea, vamos a poner esta inversión Que es de un Mi7 Pero vamos a poner Dedo 1, dedo 4 y dedo 3 Y vamos a dejar libre el dedo 2 Para presionar la primera cuerda aquí Porque vamos a hacer esto Ya Entonces repito esta parte A ver de aquí Aquí viene esta parte Llegamos hasta ahí Cambiamos Cambiamos En esta parte hacemos A ver Contamos 1 2 3 3 Y ahí cambiamos Aquí utilizamos inversión de La menor Veámoslo así Traste 9 Sería 1 2 3 4 5 A ver Ahí va Ya continuamos Esto es una inversión de La7 Llegamos hasta ahí A ver Sería Ahí cambiamos Cuando lo hacemos así Ya que en la grabación Está de esta manera Con las cuñas hacia arriba Para sacar el mismo efecto Pero lo pueden hacer Con la muñeta o si no Cambiamos Cambiamos Y llegamos A esta inversión Que es de Re Estamos hasta ahí Y de aquí viene el final Listo Listo Vamos a esta parte Sería Utilizamos Este orden de dedos Llegamos hasta ahí Cambiamos Un Dos Tres Un Dos Tres Un Ahí cambiamos Un Dos Tres Un Dos Ya Ahí va Y cerramos Ahí Un Dos Un Dos Tres Un Dos Entonces va Aquí viene La última escala Que va ¿Cómo sería esto? A ver Sería Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Pero el acento Pone en la segunda nota Ahí Para que tenga Compás Sería Si ponemos el acento En la primera nota No cuadra Entonces va Si yo pongo la base Voy a hacer lo último Y continúa la canción Listo Entonces Así quedaría este intro Y bueno Espero que Les haya servido Esta explicación De esta canción Es muy bonito Este intro Y bueno Si les gustaría Aprender esta canción Completa Con los adornos Ya sea en este tono O en otro tono Pueden ponerse en contacto Conmigo El número de whatsapp Que dejaré En la descripción De este video Si les gustaría Recibir clases online De requinto Guitarra y bajo Pueden ponerse en contacto Conmigo Lo que es el requinto Vemos los adornos De varios ritmos Como el pasillo El bolero El valse Las notas del requinto Las inversiones Bueno Lo principal El requinto Ok amigos Nos vemos En un próximo Video tutorial Bien